Y precisamente el 7% de los médicos aquí en Estados Unidos es latino. Algunos son inmigrantes cuya labor va más allá del consultorio. En esta edición de En Tu Vecindario y Conmemorando el Mes de la Mujer, una doctora que usted ve a menudo en televisión nos comparte su historia. Como especialista en enfermedades infecciosas, la doctora Daisy Dodd ha sido uno de los rostros informativos durante la ola del COVID. No es la primera pandemia que yo he pasado, pero las otras en comparación fueron ligeras. Esto fue a pasos agigantados. Y la presión y tensión fue mucha para los trabajadores de salud con parte, tanto en lo profesional como en lo personal. Estábamos haciendo todo lo habido por haber, sabíamos que iba a fallecer. Y no poder tratar de, de cierta forma, uno ser la hija o el familiar para esa persona, que los familiares, ay, perdón. Y los familiares no pudieran ver a ese paciente, que ese paciente muriera de cierta forma solito. Desde 1984, la doctora Daisy ha entregado su corazón a su profesión, 35 de esos años con Kaiser Permanente, donde ha encontrado hermandad. Cuando un paciente muriera a la casa, de la misma forma que nos dolía tanto, verdad que falleciera, cuando hubiéramos un paciente, todos parábamos en los paseos y aplaudíamos. Fue, la humanidad estuvo expuesta. Mi mamá decían, sabían que yo quería ser médico. La compasión y sensibilidad han sido parte de su vida desde niña, cuando emigró de Cuba junto con sus padres. Me recuerdo sinceramente muchas veces ir a la cama, mi mamá llorando, pero sabía poco que comer. ¿Verdad? Eso fue una etapa bastante difícil. Pero eso le dio fuerza y sigue cumpliendo sueños. Me gusta mucho viajar alrededor del mundo, también particularmente con el asunto del COVID. Tuve la oportunidad de ayudar mucho a nuestra comunidad, no solamente a nuestra comunidad latina, pero también a otras personas. En Latinoamérica, África, Asia, la doctora Deysi ha donado su tiempo y servicio junto con miembros de su iglesia. Yo considero que este país es un país que ofrece muchas oportunidades. Hay que trabajar duro, pero ofrece la oportunidad. Pues la verdad que la queremos mucho a la doctora Dodi. Todos los doctores están ahí trabajando. Y sabes que la doctora Dodi se siente orgullosa de su equipo de compañeros por la perseverancia y el compromiso, dice ella. La dedicación que asegura marcaron la diferencia en superar los desafíos de la pandemia. Vivieron momentos difíciles, ya lo decía ella. Muy difíciles, ¿no? Y también, bueno, que es difícil el hecho de que no se aparten, a pesar de la profesión. Pero también está ese lado humano que también le tocaba al corazón. Así es que un fuerte abrazo también para todos esos, como decimos, héroes sin capa que nos marcan la vida a todos y nos ayudan a estar bien. Definitivamente que sí. Un abrazo.